Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una edición súper especial del programa de Tierra Adentro, la última edición del año 2022. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Bueno, hoy estamos en ambiente navideño. Obviamente muchos de ustedes han pasado con su familia, como debe ser las fiestas, han comido su pavito, los que han podido, los que no, su pollo, de todas maneras, cuy, lo que sea, lo que venga, vendrá bien cuando hay unión familiar. Nos da un gusto tremendo ingresar a sus hogares, como todos los domingos a las 7 de la noche, a través de ATV+. Óscar Díaz les da la bienvenida y los invita a acompañarnos la siguiente hora, como ha pasado en estos últimos 10 meses, para recordar juntos algunos momentos especiales del programa de Tierra Adentro, en que hemos tenido entrevistas, reportajes, testimonios, declaraciones, comunicados, y todos con trascendencia nacional en el plano económico, en el plano político también y empresarial. Esta edición es una edición especial, como les decía, con combinación de muchas cosas, que estoy seguro van a ser de su agrado y nos va a permitir recordar y reflexionar sobre los destinos de nuestro querido país, que ha vivido un año realmente candente, cambiante, como todos los que vivimos en nuestro querido país. Esta edición llega gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Este primer bloque, básicamente les va a presentar algunos extractos de tres ex primeros ministros que estuvieron presentes en el programa, en estos 10 meses de Tierra Adentro. Estuvo la ex primera ministra de este gobierno, o del gobierno que pasó, el de Pedro Castillo, nada menos que ya está, como ustedes saben, en pleno proceso. Mirta Vázquez dijo, entre otras cosas, no soy antiminera. Y aprovechó las pantallas de ATV+, y de este programa, para decirlo, porque efectivamente, en su paso por el premierato, hubo mucha polémica, porque ella llegó a declarar, y ahí hay tomas incluso, que reemplazamos en aquella oportunidad, cuando ella decía, bueno, no vamos a permitir que se renueve el permiso de exploración para tal o cual empresa, lo cual creó un boche tremendo. También Luis Solari estuvo con nosotros, cuando hablaba de la oferta alimentaria como una posibilidad para el desarrollo de América Latina. Y finalmente, Juan Jiménez Mayor, que nos advertía sobre lo delicado que es el manejo de la caja fiscal. Recordemos juntos estos extractos de Tierra Adentro. En algunos lugares he sido muy crítica, como en Cajamarca, muy crítica con el comportamiento de las empresas. En otros lugares he asesorado comunidades, como en Las Bambas, donde he acompañado más bien los acuerdos a los que llegaban con las empresas. Entonces, frente a eso, yo quiero decir, número uno, yo no soy ninguna antiminera. Siempre he dicho que la minería cumple un rol en este país, y un rol importante. Y ese rol tiene que ser un rol de apuesta por el desarrollo, y no que se convierta, como en algunos lugares, por irresponsabilidades de algunas empresas, se ha estado sintiendo como si fueran una amenaza. Entonces, hay un rol bien importante que cumplir. Tenemos en América Latina entre 20 y 30% de las mejores tierras cultivables del mundo, y la clase media mundial llega a 30% a final de esta década, y la clase media china, que era 2% en el 2000, dentro de tres años va a ser 80%. ¿Qué significa? Revolución del mercado mundial de alimentos. ¿Qué tiene América Latina para ofrecerle a esa clase? Alimentos. Pero nosotros estamos totalmente separados. El mundo está mirando a América del Sur, por alimentos y por minerales. El Perú es uno de los países que tiene el menor porcentaje de deuda pública en relación al PBI. El año 2011, por ejemplo, era 19%. Hoy día es 38%. O sea, ojo con esto, las reglas fiscales se han flexibilizado, y el día de hoy podemos decir que en los últimos 10 años, la deuda pública del Perú, ojo con lo que estoy diciendo, se ha duplicado. Producto de la pandemia, producto de una serie de factores, pero digamos, hay señales de alarma también en el ámbito económico, porque estamos gastando mucho y, por supuesto, hay que manejar la caja fiscal con responsabilidad. El Congreso anterior y este han dado muestras de un populismo económico, aprobando leyes sin ningún fundamento y además inconstitucionales, porque no tienen iniciativa de gasto. Interesantes las reflexiones hechas por los tres ex primeros ministros en el programa. Ahora, en el transcurso de estos 10 meses de Tierra Adentro, también han desfilado importantes gerentes y representantes, altos funcionarios de las empresas mineras más importantes del Perú. Recordemos que este es el programa de las industrias extractivas con rostro social y, por lo tanto, tenían que estar presentes. Hemos contado, por ejemplo, con la presencia de Juan José Herrera, gerente general de Colquiciri, que nos hablaba de la inestabilidad política y cómo esta afecta efectivamente a la actividad minera. Adolfo Vera, CEO de Southern Picks Mining, que nos decía, por ejemplo, destacaba el rol social que le toca cumplir a la empresa minera ante la ausencia del Estado. Miguel Cardoso, el presidente de Perú Min 2023 del próximo año y conocido experto en geología, justamente nos hablaba y llamaba la atención sobre la preocupante caída de la exploración minera en el peor momento posible, porque, como hemos venido informando durante todo el año, este es un momento en que el mundo requiere los minerales que el Perú produce. Entonces, no darle el apoyo que necesita la exploración es un suicidio, es una locura. Jorge Mesa, director general de operaciones de Southern Perú Copper Corporation, estuvo presente en el programa. Fue la primera vez que se le veía en televisión, fue la primera entrevista, en realidad, que dio en Televisión Nacional y por fin conocimos a quien es, digamos, el segundo al mando de una de las empresas más importantes mineras del Perú y a nivel mundial del Grupo México. Y él habló, entre otras cosas, por ejemplo, cuando mostraba su preocupación por lo que era el destino de los trabajadores. Recuerdan que a principios de año unas comunidades, vamos, interrumpieron el acceso al agua a más de 5.000 habitantes en la zona de Toquepal. Entonces, realmente fue un tema muy, muy delicado y logramos conversar con él. Finalmente, Ricardo Porto, exgerente general de Nexa Resource, también estuvo en los estudios de Tierra Adentro y comentó sobre esta realidad que es un poco confusa. Aumentan las ganancias y las utilidades mineras, pero disminuyen las inversiones y los proyectos por la falta de, sobre todo, por problemas de factibilidad. Estas reflexiones son las que hicieron en el programa. Los acompaño a verlas conmigo. Definitivamente, toda situación política en un país, si no genera, si no da señales de estabilidad, de control también en cuanto a la seguridad, va a afectar. Y ya está afectando. O sea, eso no lo podemos negar. Hemos tenido muy malas señales en este año que ha pasado. Como, por ejemplo, querer amedrentar con esta situación de renovar las extensiones de las operaciones. Que fue la frase desafortunada de la primera ministra, Mirta Vázquez, sí. De los planes de cierre y que eso afectaba la operación. Y este cuadro lo único que hace es mostrar la dependencia del crecimiento en las diferentes regiones de la minería. Y esta dependencia, si bien es cierto, ninguna dependencia es buena, es una dependencia necesaria por el momento hasta que se logren encender otros motores en estas regiones que permitan que la población subsista. Y este es el trabajo de la minería. Cuando uno hace un plan de cierre minero, se preocupa porque las poblaciones aledañas a la mina puedan subsistir, inclusive después de que la mina cierre, porque las minas se acaban. Y esto es lo que muestra exactamente qué pasa cuando cierra una mina. Si es que no se han generado, y esto es una cosa que sucede con el tiempo, si no se han encendido todos estos motores, lo que va a suceder finalmente es eso. Y nadie quiere que eso ocurra. Y por eso es que la minería planifica dentro de la vida de cada una de las operaciones mineras, que hacia el final de la vida los, digamos, stakeholders sociales de alrededor de la mina tengan una posibilidad de seguir viviendo de la manera como la minería les dio posibilidad de vivir. En el 2017, la exploración comienza a crecer en el mundo entero. ¿Cuánto creció en el mundo? 14%. Nosotros crecimos 19% en el 2017. A fines del 2017 se da esa norma, que comienza a aplicarse de forma efectiva en el 2018, antes de la mitad del 2018. En el 2018 el mundo subió 21%, nosotros 12%. En el 2019 el mundo cayó 3%, nosotros 7% caen. Las cifras no mienten. No, no mienten. En el 2020 el mundo cayó 10% por la pandemia, nosotros caímos 31%. En el 2021, y acá viene la cosa, en el mundo se sube 35% de inversión en exploración minera, nosotros subimos en 18%. Es decir, cada año perdemos. Nosotros estamos conscientes de que, por ejemplo, los paros que hemos tenido, sin entrar, como usted mencionó, al tema político, los paros de operaciones que ha habido en las bambas, en Cuajones, etc., han representado una pérdida terrible para el país. Y no nada más en las entradas de divisas, sino en la pérdida de la moral de la gente que está cerca. Los hijos de campesinos trabajadores que están con nosotros trabajando se sienten tristes. Hubo incluso una reacción de nuestra propia gente porque a mí me angustiaba ver a 5,000 familias sin agua. Y los muchachos decían, bueno, nosotros tenemos que hacer algo. Y uno, se preocupan no nada más por los trabajadores, sino por toda la comunidad. Y vemos que iban a perder más de 3,000 empleos directos y alrededor de 18,000 empleos indirectos por una situación de un posible conflicto que pudo haberse solucionado fácilmente con esto que mencionaba usted. La cuestión de inversión extranjera, y ahí en especial, por supuesto, la inversión minera, eso es una realidad mundial. O sea, en los últimos cinco años, los ingresos de la minería están creciendo, pero aún así, los ingresos, los dividendos también generados por la minería, las utilidades, pero aún así, las inversiones están bajando. ¿Y por qué esto? Básicamente por dos motivos. Primero, porque no hay proyectos de clase mundial tan potentes, o porque los hay, existen, pero no se logra ponerlos en marcha. Entonces, eso es un tema central hoy en el momento en que vivimos. Tenemos una oportunidad increíble. Muy probablemente en los últimos 20 años no vivimos un momento de la economía tan positivo para el sector minero, y aún así, lo que vemos, la realidad es que las inversiones no están poniéndose en marcha, y muy probablemente vamos a tener un déficit de producción minera en algunos años. Esta es una edición especial de Tierra Adentro. Es la última edición del año, 2022, año que termina. Estamos ya, digamos, después de haber celebrado Navidad, pero en plena celebración, en realidad, junto a ustedes, obviamente, días antes de que termine. Este año, que ha sido otro año difícil para enfrentar con nuevos retos, y seguramente el domingo, el próximo año, el año 2023, será un año también de grandes retos, que hay que enfrentar con optimismo, como siempre lo hemos hecho en el Perú. Pero tan importante como escuchar a ex primeros ministros, o a importantes funcionarios del sector minero, era para nosotros también, en estos 10 meses, escuchar a los trabajadores, a los que son, digamos, la fuerza motora del desarrollo de las actividades en el Perú, y en particular del sector minero. Y por eso, contrariamente a lo que se podía esperar, o algunos decían, bueno, pero ¿cómo? ¿Van a hablar los sindicatos en Tierra Adentro? Pues sí, conversamos con Jorge Juárez, secretario de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, que dio sus críticas al sector empresarial minero, y también al Estado, como debe ser. Javier Acosta, secretario del Sindicato de Toquepala, que habló de la preocupación de sus trabajadores respecto a sus puestos trabajos en defensa, en este caso, la patronal, que es SAUDER Perú, que los acogía, que estaba pasando problemas. Y también conversamos con Eric Ramos, secretario del Sindicato de Trabajadores, nada menos que de MMG Las Bambas, que también reclamaba una mayor actitud preventiva, una acción preventiva por parte tanto de la empresa como del Estado. O sea, aquí no nos casamos con nadie. La idea es que este programa, Tierra Adentro, desde hace 10 meses es un foro y pretende ser, aspira a ser un foro de encuentro nacional, donde nos escuchemos, donde no nos insultemos. Si no nos escuchemos, conversemos, lleguemos a acuerdos, porque eso es vivir en democracia y eso es lo único que le ha sentido a la vida en una nación como la nuestra. Vamos a escuchar de inmediato entonces a los sindicalistas, presentes también en estos 10 meses en Tierra Adentro. Necesitamos apoyo del gobierno, pero también hacemos un llamado, creo, al sector empresarial minero. Definitivamente, y es evidente poder determinar que en la mayoría de bases mineras y asientos mineros, lamentablemente durante los últimos 20, 30 años, pues no hay un desarrollo sostenible independiente de la operación minera. Y entonces estos son los resultados, esto es lo que se viene acarreando. O sea, definitivamente debe haber un poco más de conciencia respecto a las mineras. Acá no hay que echarle solamente la culpa a una parte que el gobierno, por supuesto, tiene, creo, gran responsabilidad, tiene que ejercer una autoridad de conciliar al empresariado y justamente a las comunidades, a las zonas afectadas, pero también hay que diferenciar que el trabajador y el empresario no pueden empujar al trabajador como a un enfrentamiento con las comunidades. Las organizaciones sindicales están en constante, no podemos decir lucha, enfrentamiento, pero con las empresas por un tema de mejorar nuestros beneficios. Pero hoy por hoy tenemos también que resguardar nuestro trabajo, está en peligro nuestro trabajo y eso lo tenemos que entender. Ya no están afectando solamente al tema del beneficio del agua o del derecho al agua, sino ya también a otro derecho constitucional que es el trabajo. Y eso, a un futuro a lo largo, nos va a afectar no solamente a la empresa, a los trabajadores de la empresa, sino también a todas las personas que de alguna forma u otra tienen relación con estos trabajos dentro de la minería. Pasa por un tema estructural que parte desde el Estado, desde el momento que inicia estas operaciones en las bambas, se puede notar claramente que no ha habido una planificación a largo plazo, no ha habido una visión de desarrollo sostenible. Gobiernos de turno, de la mano con la empresa, han tratado de buscar beneficios, acogerse a ciertas situaciones, pero que no han podido prever lo que se iba a venir de a poco. Bueno, como ven, en este programa hemos dado espacio, como debería ser, a los sindicalistas también, que son parte importante de la realidad del desarrollo de las empresas, y en este caso en particular del sector minero. Y ellos dijeron lo que pensaban con absoluta libertad, que esa es la idea de este espacio Tierra Adentro. El siguiente resumen o collage de declaraciones, extractos de las participaciones, es ahora de los expertos en conflictos sociales. Este año ha sido un año cargado de conflictos que han ido increyendo. Y justamente un día, por ejemplo, estuvo con nosotros Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, quizá uno de los hombres que más sabe del tema de conflictividad social, sea ambiental o no, en el Perú. Y nos habló de la preocupante situación del crecimiento de la conflictividad ligada a la minería y advirtió que era necesario dejar de ver los conflictos de manera aislada, que si bien tienen características propias, también debería verse de manera integral. A su turno, Manuel Bernal es otro experto de larga data en prevención de conflictos. Nos hablaba de esto que se ha dado en llamar la economía circular y cómo esta puede ayudar, ¿no es cierto?, a solucionar o prevenir algunos conflictos sociales. Finalmente, Javier Fernández Concha, que fue el primer, debo recordarles, el primer viceministro de gobernanza territorial, el que estrenó el puesto, fue Javier Fernández Concha en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y él nos explicaba por qué se creó este viceministerio, cuál era la aspiración. Lamentablemente, en el tiempo, parece que no ha funcionado, pero en todo caso, nos explicaba el por qué. Aquí sus declaraciones. se ha acentuado en los últimos años y particularmente en este último año porque las estadísticas de nuestro registro del sistema de mentoreo son muy claras. La tendencia de la conflictividad social se ha incrementado especialmente en relación a conflictos vinculados a la minería y las protestas sociales van a terminar en un número mucho más alto que el del año pasado. Ahora, el corredor minero no puede ser visto como un conjunto de conflictos que deben ser tratados por separado. Es verdad que hay una necesidad de analizar caso por caso porque hay agendas particulares, pero también hay problemas comunes. Todo este territorio está enhebrado, como sabes, por una carretera, por una vía de 480 kilómetros. Hay un compromiso del Estado porque es una vía nacional de asfaltar por lo menos 350 kilómetros. Son seis tramos. Se ha avanzado únicamente en las negociaciones con cinco comunidades de 44 comunidades que hay a la vera de esta carretera. Ese es uno de los problemas fundamentales porque además es una carretera altamente vulnerable. 50, 80 personas pueden bloquearlas generando un costo enorme. Incluso si pusiéramos Santos a ejecutar esas formas de inversión tendríamos la misma demora porque son los pasos ya establecidos y aquí creemos que todo se resuelve con una nueva ley con una nueva reglamentación. El otro aspecto tiene que ver con la presencia de la gente allí donde están las inversiones tanto mineras petroleras de agricultura de transportes de servicios básicos en los cuales hay que incluir un servicio básico que está ausente en el Perú porque aquí solamente cuando hablamos de saneamiento decimos agua potable y desagüe y la basura el país está lleno de basura el enfoque moderno es una economía circular que tiene las tres cosas agua desagüe y manejo de residuos sólidos eso hay que incorporar y eso además no es por ser buena gente eso da dinero eso permite la reinversión y el aprovechamiento de los recursos efectivamente había muchas mesas de diálogo había muchos compromisos asumidos pero no había un seguimiento al cumplimiento de los compromisos ni había un cumplimiento propiamente dicho de lo que la mesa se llegaba a un acuerdo entonces lo que se propuso y se comenzó a trabajar era crear un sistema de gestión social ¿por qué? porque hoy día cada ministerio tiene una oficina de gestión social tenemos a la Defensoría del Pueblo tenemos al Ministerio de Energía y Minas Defensoría del Pueblo que propiamente hace una evaluación y un seguimiento pero tenemos el Ministerio del Ambiente y todos tenían una oficina de gestión social y nadie coordinaba entonces lo que se propuso fue que el Viceministerio de Gobernanza Territorial a nivel de Viceministerio y no de Ministerio tuviera un liderar el sistema de gestión social cosa que tuviera todas las otras oficinas reportaran al Viceministerio y hubiese una sola política de manejo de la gestión social y de los conflictos efectivamente como explica Javier Fernández concha esta fue la intención de la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial dentro de la de la PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros lamentablemente en el transcurso de los últimos seis años en realidad no ha llegado a funcionar como todos esperaban pero hay que seguir intentando este último resumen en esta edición especial de fin de año de Navidad y de fin de año de Tierra Adentro nos presenta las declaraciones de algunos ex ministros de Economía y ex ministros de Energía y Minas que dicen cosas que llaman mucho la atención y que deben llevarnos e invitarnos a la reflexión están Pedro Franque el ex ministro de Economía el primero que asumió este cargo en el gobierno del ex presidente golpista ahora Pedro Castillo Eleodoro Mayorga ex ministro de Energía y Minas en la época de Ollanta Humala Miguel Inchausi ex ministro de Energía y Minas en el gobierno de Vizcarra y Gonzalo Tamayo ex ministro de Energía y Minas en el gobierno de Pedro Pablo Cuchins y escuchémoslos todas las proyecciones que yo he visto muestran que en los próximos 10 años digamos 5 o 10 años la demanda de cobre va a crecer más que la proyección de la oferta de cobre lo cual lo que te dice es que el precio va a subir y que hay opciones de inversión entonces que en el Perú tenemos una cartera de proyectos sobre todo de cobre prácticamente principalmente de cobre hay litio hay otros hay otros metales pero el cobre es una realidad largamente el cobre no solo es la mayor exportación de hoy sino en los principales proyectos de inversión de los próximos 10 años entonces sería una pena que eso se pero usted ve pero usted ve con optimismo con pesimismo esto esta oportunidad la vamos a agarrar no vamos a subir al tren del desarrollo o estamos por perderlo mira yo siento que ahorita este enfrentamiento permanente que hay entre el congreso y legislativo con tantas acusaciones de corrupción la verdad genera un desánimo siento que la economía y los emprendedores y los inversionistas todavía tienen un empuje pero hay elementos críticos como estos sobre todo en este tipo de industrias en los cuales hace mucha falta el Estado porque el Estado es el que tiene que garantizar en realidad las condiciones de la paz social así es yo creo que los países tienen que tener una continuidad en un sector como este o sea tenemos una serie de recursos naturales el gas hemos visto en estos últimos días lo importante que es para Europa y nosotros tenemos gas de muy bajo costo entonces ¿cómo vamos a seguir discutiendo cambiando de óptica cuando necesariamente una matriz energética peruana va a necesitar gas? si miramos del lado de la minería hay una enorme cartera de proyectos que esperan ejecución que van a generar divisas empleo infraestructuras yo creo que seguir en este juego de inestabilidad de poca meritocracia de sin considerar el valor de la gente estamos equivocados esta es una oportunidad una ventana de oportunidad y que no debemos desperdiciarla si ha habido un crecimiento importante ha sido gracias a los precios de los minerales y a la entrada de nuevas operaciones que han habido mineras el año pasado pero podríamos estar mucho mejor si es que estuviéramos más enfocados en generar una actividad más enfocada al desarrollo más enfocada a la sostenibilidad yo creo que entiendo que cuando entra un nuevo gobierno a manejar el gobierno el país a veces cree que le van a dar alguna oportunidad porque es nuevo que las comunidades van a esperar a ver cuál es el objetivo cuál es el norte que tiene el gobierno pero eso no ha pasado y ya pasaron ocho meses y yo creo que lo que deberíamos hacer es enfocarnos en generar consensos ha habido yo diría una volatilidad de cabezas del ministerio en el periodo que me tocó el 2016 al 2021 incluido a Miguel hemos sido diez ministros en lo que va de este gobierno creo que llevamos cuatro entonces así es y lo que eso hace para el sector privado es generar una duda sobre la contraparte porque no solamente es el ministerio o el ministro o los ministros pasan pero digamos a veces sucede porque hay cambios de viceministros cambios de directores generales y hay deseos fundacionales que quieren cambiar toda la estructura del ministerio y eso para el sector privado le genera la ausencia de una contraparte y dudas sobre las políticas en industrias que tienen mucho tiempo de maduración hasta que se convierten en proyectos cuando uno produce programas como este como tierra adentro se preocupa mucho como lo hacemos en el equipo de viceversa consulting que tiene a su cargo la producción de este programa en tener invitados realmente de calidad que tengan cosas que decir y lo que han visto ustedes en esta primera parte del programa es una demostración de que hicimos buenas elecciones porque ellos son los protagonistas del programa pero hay el rostro humano y el rostro humano viene también en el siguiente bloque del programa así que no se pierdan la sintonía vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes con mucho más en esta edición especial de navidad y fin de año de tierra adentro por ATV más volvemos ambiente navideño como debe ser entramos al segundo bloque de esta edición especial edición extraordinaria de tierra adentro aprovecho para agradecerles muchísimo su compañía en estos domingos siempre las 7 de la noche en vivo y en directo a través de esta casa maravillosa que es ATV más una casa de noticias importante neutral imparcial abierta como debe ser bien quiero recordarles como todos los domingos y más ahora que vamos a entrar en un descanso que ya les comentaré luego que pueden sintonizar repasar las mejores entrevistas reportajes informes especiales del programa en nuestro canal de youtube tierra adentro perú es gratis suscríbanse vale la pena les va a llegar información valiosa y obviamente pueden compartirla con todos sus amigos y ahora vamos a entrar al siguiente bloque es el de reportajes que hemos presentado durante este año aquí en ATV más y esto llega gracias a la valier nosotros describimos el programa como el programa de las industrias extractivas con rostro social y no es un decir para nosotros el rostro social es la gente que es tocada por el sector minero petrolero energético y cuyas vidas cambian gracias al trabajo gracias a las oportunidades gracias a los mercados que crecen y se desarrollan y eso es lo que hemos venido presentando en estos 10 meses las cámaras de tierra adentro haciendo un esfuerzo inmenso han recorrido diferentes zonas del Perú y solamente les comento algunas hemos viajado por la libertad Cerro de Pasco Arequipa Moquegua Guaral Cajamarca Lima Provincias por supuesto Junín Loreto entre otras provincias el equipo con Eduardo Saucedo en la cámara Alexis Juárez en los reportajes Oscar Díaz Infantas en la edición han hecho posible ver a la gente de verdad a la gente que hace historia y que junto al sector minero petrolero energético hace en realidad el desarrollo de los peruanos compartamos ahora juntos estos extractos a estos verdaderos actores y protagonistas de nuestra vida nacional adelante estuviéramos sumamente de acuerdo que venga una empresa canadiense Cerro de Pasco Rezauser a reaprovechar este relade si se da el reaprovechamiento no solo Quiblacocha va a ser beneficiado sino va a ser beneficiado Cerro de Pasco Ranca Ciurajuanca Quiblacocha a todos los pueblos que estamos viviendo al contorno de esta relade La empresa Cerro de Pasco Resource que cotiza en la Bolsa de Toronto y viene operando de manera sostenible desde su fundación propone desarrollar la concesión minera El Metalurgista donde se reaprovecharían los residuos tóxicos acumulados de la desmontera Excelsior y la relavera Quiblacocha para ponerlos en valor aplicando el concepto de economía circular que en este caso específico convertiría los desechos mineros en riqueza para nuestro país La población no tenía el sistema que tiene ahora actual íbamos a virtientes con nuestros galones nuestros baldes y de ahí traíamos para la casa Ahora cada domicilio tiene su agua y tiene las 24 horas del día En Pataz se han constituido 19 sistemas de agua potable cumpliendo los procesos de tratamiento y distribución de manera eficiente lo cual ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los pobladores en un 85% disminuyendo los índices de enfermedades intestinales un mal muy frecuente entre sus habitantes y con el cual han luchado por décadas Con la implementación de los sistemas de cloración estamos asegurando un agua de calidad apta para el consumo humano Gracias a esta represa más de mil agricultores del distrito de Camilacat incrementarán su producción agrícola durante todas las temporadas del año sin temor a volver a vivir la pesadilla de perderlo todo a consecuencia de las sequías Ahora con la represa que tenemos vamos a regar nuestros chacras nuestros productos cada 15 días cada 20 días se va a regar el orégano cada 10 días la papa para tener más grandes papas para tener más producción en cada sector también nuestros ganados que vengan más leches vamos a tener más corderos vamos a hacer crecer más alfalfas con el agua que tenemos ahora en la represa vamos a mejorar todas las plantas que hemos perdido vamos a rescatar cuando se trata de capacitar a la población a través de la asociación de Nueve Mancecas Aguirre somos beneficiarios 43 socios con el proyecto crianza de gallinas lo que es cobertizos y nidales el objetivo de esta crianza es tener animales más resistentes y tener una óptima producción para el consumo de nosotros y llevar al mercado se están brindando la asistencia técnica y sanitaria en el cual desconocíamos de eso pero ahora ya estamos siendo capacitados este proyecto consiste en escuela de campo donde vienen implementando los técnicos profesionales con los geotanques que vemos aquí consiste en la crianza de peces como es especie de paco todos los del sector churumayo 10 familias están beneficiadas alimentando a sus niños o vendiendo a la empresa en épocas de pandemia la nueva fundición de hilos se convirtió en una luz de esperanza para miles de peruanos en distintas zonas del país y es que gracias a la planta de oxígeno que produce óxido gaseoso puro se logró abastecer con oxígeno medicinal a los pacientes afectados por el coronavirus durante la pandemia del COVID-19 Sauer Perú aportó con más de 2000 toneladas métricas de oxígeno para soportar apoyar a toda la población que necesita oxígeno han atendido más de 40 hospitales de todo el país con el oxígeno líquido de Sauer no cabe duda que la ejecución de este proyecto de gran envergadura ha otorgado una segunda oportunidad para miles de hileños generando desarrollo progreso y una convivencia sana y feliz las cochas construidas con altos estándares revestidos con geomembrana y rocas para evitar que el agua se pierda ha beneficiado a más de 100 familias en cuatro caceríos del distrito de Hualgayoc como Cortaderas Cuadratura Esmeralda Punta Hermosa y Saxapuquio Con las construcciones de estas cochas de agua y nosotros también estamos un poco contentos estamos alegres porque hay de repente esa agua que no nos va a faltar Hay agua para regar ya no es que todavía tengo que esperar que llueva para que brote ahora ya jalo el agua de la laguna a expresión y ya brota más rápido el pasto Como si fuera poco con la realización de estos importantes proyectos de seguridad hídrica se garantiza también la seguridad alimentaria para cientos de familias que cada año eran afectadas cuando el agua escaseaba Sinceramente también nosotros a mejor la economía porque cuando hay pasto se engordan los animales Hay más lechicita se vende más hartito entonces para la canasta familiar ya no sufremos mucho también ya hay de que traer el sustento ya del mercado Si usted no lo crea 21 mujeres admirables de esta alejada zona del Perú operan y administran la planta de hielo mediante un trabajo rotativo con gran eficiencia A los 41 años de edad nunca me imaginé trabajar en una planta hielera Las mujeres del Puyinau así podemos lograr un sueño y seguir trabajando para lograr más trabajo Ahora en el tema de formalización es un tema importante y un componente también de este proyecto tanto para el proceso de pesca pero también a través de la planta la planta las señoras que pertenecen a esta organización han sido capacitadas por el proyecto para este proceso de formalización y también para la gestión de este negocio Y lo que usted no sabe es que el suministro de energía para producir hielo proviene de paneles fotovoltaicos que la convierten en la única planta en su tipo en la selva peruana que utiliza energías renovables Nos olvidábamos mencionar que también hemos estado en Puno por supuesto recorriendo el país entero para llevarles a ustedes testimonios de gente que efectivamente está trabajando esforzándose día a día y que trabaja en conjunto con el sector minero, petrolero y energético Ahora vamos a escuchar a los ejecutivos ejecutivos de alto nivel del sector energético fundamental para el desarrollo del país imposible el desarrollo sin energía Estuvieron con nosotros Pablo Miraldo presidente o gerente general de Hidroglobal inversionista además de Portugal muy importante también Edwin Quintanilla ex viceministro de energía Carlos González experto en asuntos petroleros y César Butrón presidente del COES todos diciendo cosas que son necesarias repetir para que este y los próximos gobiernos no se equivoquen adelante ¿Qué ven ustedes en el Perú que los convence de seguir adelante con una inversión de nada menos que 750 millones de dólares? Yo creo que hay dos cosas importantes en Perú una es la seguridad jurídica obviamente importantísima en cualquier inversión y en un estado de derecho democrático y por otro es lo que creemos que Perú se puede desarrollar cuando todo esto pasar con tarjas de crecimiento económico muy mayores que hay hoy obviamente estamos en un periodo de recesión no vamos saber cuando termina esa recesión hasta del impacto mundial que hablé de la guerra entre Ucrania y Rusia pero lo que es cierto es que Perú tiene todo el potencial para crecer muchísimo más que está creciendo cuando la situación mundial se establece donde creo que un de los secretos de nuestro proyecto fue de facto lo que hablaste en el inicio de la y que ya tuve oportunidad de comentar en una reunión con el señor vice ministro que es la relación con las comunidades que es muy importante o sea ellas tienen que estar muy vinculadas con el proyecto la seguridad es un pilar muy importante de toda política energética debemos recordar que la política tiene tres componentes competitividad seguridad y sostenibilidad el segundo de ellos es la seguridad que tiene que ver básicamente con la garantía del suministro energético es decir uno requiere que esta energía llegue oportunamente llegue también de manera permanente en el tiempo a veces uno puede tener una circunstancia en la cual algún riesgo no se haya analizado apropiadamente y tenga necesidad por ejemplo de racionar energía sea electricidad sea petróleo sea gas natural y esto es siempre indeseable justamente si queremos velar por el desarrollo industrial el desarrollo económico de un país creo que la seguridad energética a veces no lo hemos valorado mucho y es fundamental porque uno va a valer o va a poner en valor esa seguridad el día que le falte la seguridad el titular se quedó corto para hablar en términos comparativos el 2016 que es el anterior cambio de gobierno el Perú tenía 435 millones de reservas probadas de petróleo ahora tiene menos de 300 o sea el equivalente a 3 años de consumo interno el Perú en los últimos 42 meses hemos perforado dos pozos exploratorios en los últimos 42 meses en lo que va el año 2022 no se ha perforado ningún pozo exploratorio no se ha hecho ni siquiera sísmica geofísica nada tenemos teníamos 36 contratos de exploración en el 2016 ahora tenemos 6 contratos de exploración y los 6 en fuerza mayor nuestra producción es de menos de 40 mil barriles y consumimos 250 mil gracias a Petrotal que hablamos de Petrotal hace un rato el que está salvando el día es Petrotal porque ellos producen el 30% de la producción nacional ¿por qué en el Perú suben las tarifas? bueno es que lo que acabamos de decir son reajustes simplemente por indicadores económicos pero hay que precisar y dejar muy claro que el Perú está en una posición envidiable desde el punto de vista del costo de generación de energía porque en Europa ¿qué está causando todo esto? la guerra entre Rusia y Ucrania escasez de gas y el gas ¿y el gas es el qué? el gas es el principal impulsor que tiene tienen muchas renovables pero todavía tienen mucho carbón nuclear y gas y han ido retirando nuclear y retirando carbón y quedándose con gas entonces de pronto el gas es escaso aumenta los precios y fíjense para que veas bien la diferencia mientras en el Perú estamos con costos del mercado a corto plazo entre 26 y 30 dólares el megabatio hora Europa está llegando a 300 a 250 a 280 y la diferencia es simplemente por el precio del gas y aquí en el Perú estamos protegidos porque tenemos el gas de camisa que el que está destinado al mercado nacional tiene una fórmula de reajuste que está desacoplada de esos precios internacionales entonces el Perú está en este momento bendecido por eso porque si no estaríamos experimentando parecía a nuestro vecino Chile Chile sí tiene que comprar gas al precio internacional por ejemplo entonces en este caso el Perú está en muy buena situación desde ese punto de vista lo que decía el ingeniero César Butrón es algo que hemos escuchado repetir durante los 10 meses del programa a distintos empresarios expertos economistas el Perú tiene inmensas oportunidades para crecer en el agro en la minería en el petróleo en la energía lamentablemente nuestros políticos están deshaciendo todo lo que uno podría construir pero no perdemos las esperanzas en este programa y por eso somos tercos defensores y tercos optimistas de que el Perú es una oportunidad y hay que trabajarla porque nada es fácil amigos de tierra adentro y por eso también invitamos a ex funcionarios o funcionarios actuales del gobierno porque el Estado está presente nos guste o no algunos son mejores otros peores pero tenemos que conversar con ellos estuvo el ministro en ese entonces de desarrollo agrario y riego Andrés Alencastre estuvo la presidenta actual de Perú Petro Isabel Tafur que esperamos se quede por supuesto porque conoce el sector no habría ninguna razón para que deje no vamos a tener hambre lo que podemos es tener disponibilidad por un conjunto de los transportes de las vías etcétera pero la producción está hecha ya y esa se está distribuyendo la que podría estar en riesgo es la campaña 22 23 entonces las labores de movimiento de tierras la siembra la fertilización el riego la fertilización y sucesivamente empezaría si hay alguna restricción a manifestarse en marzo abril mayo tenemos la campaña chica para las zonas de bajorriego que también cubre eso hemos crecido en superficie de bajorriego en la costa y en la sierra entonces hay un seguimiento al tema alimentario pero cuando uno dice alimentario debe estar bien claro si comen o se nutren también entonces allí yo siempre digo son viejas ataduras nuevos nudos nosotros entonces hace 40 años no teníamos esos volúmenes de importación de los principales productos de la mesa pero ahora sí y entonces en esas condiciones lo que hemos visto que hay un empobrecimiento de la nutrición pero una ampliación de la alimentación de estos productos durante los tres últimos años prácticamente no se ha hecho actividad exploratoria y si no se hace actividad exploratoria no sabes si tienes o no tienes los recursos no puedes hacer ningún descubrimiento entonces tienes que empezar con estudios después viene la sísmica 2D y sísmica 3D en el año 2014 se hicieron más de 2 mil kilómetros de línea sísmica 2D y 3D en los últimos tres años cero sísmica 2D y 3D la sísmica te da los indicios de donde puedes donde podrías encontrar petróleo pozos exploratorios en los últimos tres años uno y en el 2014 seis entonces diríamos que la actividad exploratoria es cero se tenían 90 contratos un poco más de 90 contratos petroleros y ahorita solo tenemos 31 de los cuales dos son exploratorios y lamentablemente están en fuerza mayor a diciembre de 2021 tenemos como sector de electricidad tres subsectores y muy importantes el de la generación el de la transmisión y el de la distribución que están separadas para poder garantizar de manera eficiente la continuidad del servicio eléctrico y la eficiencia del servicio eléctrico en generación eléctrica tenemos aproximadamente 11 mil 500 megavatios de los cuales usamos a diciembre del año pasado que fue la máxima coincidente que establece el sistema interconectado nacional a través del COES en 7 mil 173 megavatios quiere decir que tenemos una reserva en generación de un 57.2% nos hemos quedado solamente con un 0.67% de crecimiento del año 2020 a 2021 por diferentes razones sin embargo podemos decir que nuestra demanda está contraída no se ha podido desarrollar proyectos importantes y crecimiento importante en el sector eléctrico debido a la pandemia y debido a lo importante que es poder destrabar algunos proyectos importantes que necesitamos para poder desarrollarnos como Estado bien y ahora nos vamos al segundo y último corte de esta edición extraordinaria la última del año de Tierra Adentro por ATV+. Hemos tenido varios segmentos que ustedes ya han conocido y uno de ellos es el de Pasa Comercial Volver al Futuro que siempre es una nota de interés sobre estas cosas que hoy parecen ciencia ficción y que en el corto plazo se convierten en realidad aquí el dato con el que nos vamos a comerciales habla de que pronto las personas aunque usted no lo crea podrán casarse con robots aquí el detalle nos vamos a la pausa y regresamos con lo último el programa que será un resumen desde Nueva York con José González que estoy seguro será de mucho interés para todos ustedes volvemos Música Música Bien, entramos entonces al último bloque de esta edición especial de fin de año de Navidad y de fin de año de Tierra Adentro. Y nos vamos hasta Nueva York, como lo hemos hecho todo este año con José González desde Wall Street, que llega como siempre gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y este es nuestro último enlace del año 2022 con José González, que ha estado todos los domingos con nosotros a esta hora en vivo y en directo a través de ATV Más en Tierra Adentro, dándonos luces sobre la situación internacional. Es muy importante, amigos. El Perú no es autárquico, no es único en el mundo. Es además un país realmente muy pequeño en la dimensión mundial de las finanzas y la economía. Y es importante, por lo tanto, saber qué está pasando y quién mejor que José González, radicado hace 30 años en Nueva York, banquero de inversión, gerente asociado de GCG Advisors, para ponernos al día. José, buenas noches y gracias por todo lo que has hecho con nosotros este año aquí en Tierra Adentro. Encantado, un placer, Oscar. Y siendo la última edición del año, pues nada, las preguntas son de cajón. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2023? Primero, respecto a la inflación y a la recesión que tanto preocupan al mundo entero. El mundo se va a desacelerar el próximo año, Oscar, más o menos, inevitablemente. Según el Fondo Monetario Internacional, vamos a crecer 2.7% después de haber crecido 3.2% globalmente este año. Las economías avanzadas van a crecer 1.1%, después de crecer 2.4% este año, y las emergentes 3.7%. Ahora hay que desarmar las emergentes porque Asia, que es la parte más fuerte, crece 3.7%, con China creciendo 4.4% y América Latina creciendo únicamente el 2.7%. La inflación se va a mantener, la inflación clave es la inflación norteamericana en la medida que el dólar es la moneda de reserva global. Vamos a cerrar el año 22 con una inflación de entre el 6 y el 7%. El próximo año no se espera que baje de un 4 al 6%, normalizando la inflación con la que hemos vivido en la última década recién en el año 24. Ahora, respecto al tema que siempre nos preocupa, obviamente porque somos un país identificado con el sector minero, petrolero y energético. En este año, además, cuando entrevistamos, recuerdas a Kelly Bicetton, analista para las Américas de Fitch Ratings, y tú lo habías anunciado antes, ya se está mencionando el cobre como un elemento clave para definir la economía y el futuro de la economía peruana. Pero, ¿cómo van las proyecciones de los precios de los minerales, del gas y el petróleo específicamente? Curiosamente, estamos viviendo, Oscar, una situación singular a fin de año. El precio del petróleo está cayendo, independientemente de los cuellos de botellas y la continua crisis energética en Europa. No se espera que se mantengan a los niveles actuales por mucho tiempo, sino que repunten el próximo año. En la medida que se agoten las reservas del invierno, la demanda de combustibles siempre es mayor en el verano que el invierno. Y cierra el año también con una recuperación en los precios del cobre, de los metales en general, pero particularmente del oro y del cobre. Ahora, los expertos, los conocedores, los operadores de los mercados en metales y minerales, señalan que el próximo año va a ser un año difícil para los metales y los minerales, con la recesión que viene, con el aumento en las tasas de interés constante e incrementado, con la inflación que se mantiene en los niveles actuales, ya se habla de una inflación en la producción minera importante. Señalan que el costo de producción minera va a subir hasta 60% por encima de lo que era hace siete años, lo cual haría que los márgenes en la producción se afecten, que los precios sigan siendo volátiles el próximo año. Sin embargo, hay una visión muy optimista en cuanto a la inversión de capital en proyectos mineros, en la medida que en el largo plazo queda muy claro que la oferta va a ser menor que la demanda, por lo tanto, se espera que el próximo año sucedan cosas singulares, como que los traders empiecen a invertir en minería, como que se hagan pools de inversiones para llegar a esa producción esperada. Claro, claro, y eso lo hemos conversado bastante y en tu paso por el Perú de hace pocas semanas lo has podido comprobar. Hay un real interés en el mundo por invertir en el Perú, que es una gran oportunidad, una gran ventana. Y es algo, creo, de lo más importante que hemos podido lograr contigo, José, este año, aquí en este programa, modestamente, todos los domingos a las siete de la noche, llamando la atención de los empresarios y también del gobierno para que se ponga mucha atención, mucho foco en este sector de la economía. Pero va a haber tema para hablar largo definitivamente todo el próximo año, así que estoy seguro que estaremos juntos también el 2023. Sin duda, Oscar. Muchas gracias, José. Y, por supuesto, feliz año nuevo. Igualmente. Bien, ha sido nuestro contacto desde Wall Street con José González y vamos despidiendo el programa. Este ha sido un año especial. Muchas gracias, por supuesto, a ATV, ATV+, al grupo ATV y ATV+, por abrirnos las puertas para esta idea, que fue una locura hace un año y que se convirtió en realidad tierra adentro. El programa de las industrias extractivas con rostro social. Parecía imposible llevar las cámaras a diferentes zonas del Perú. Lo hicimos. Parecía difícil traer empresarios, pero también alcaldes, pero también sindicalistas, pero también funcionarios públicos. Lo hicimos, pero se hizo gracias al esfuerzo conjunto de todo el equipo, del equipo de Viceversa Consulting y del equipo de ATV+, a quienes estoy sinceramente agradecido. Muchas gracias a los chicos de las cámaras, de Sonido, de Switcher, por supuesto, a todos, a cada uno de ustedes por su profesionalismo, su seriedad, por la bonomía, por la entrega en su trabajo, que es realmente algo gratificante para nosotros. Vamos a hacer una pausa, como muchos programas periodísticos, en enero y volvemos con todo. A partir del primer domingo de febrero, en el mismo horario, los domingos a las 7 de la noche, en vivo y en directo, con repetición a las 9, con más tierra adentro, porque hay mucho más por hacer por el Perú. Sinceramente, muchas gracias. Gracias a mi productora de televisión, Gisela Salazar, por su entrega, también su profesionalismo, y a todo el equipo en general. Y por supuesto, gracias a ustedes, señoras y señores, por acompañarnos, por encender su televisor, sintonizar a TV Más, los domingos a las 7 de la noche, para ver este programa, que lo único que quiere es hacer patria. Hacer patria conversando, dialogando, informando, sin ningún sesgo, sino con apertura, con el único deseo de hacer cada vez más grande nuestro país. Oscar Díaz les agradece, sinceramente, su compañía, y los invita a hacerlo el próximo año, 2023, que está a la vuelta de la esquina. Feliz Año Nuevo para todos. Esta ha sido la última edición del año, de este año, de Tierra Adentro. Así es que, un fuerte abrazo a todos, y hasta el próximo año, pero aquí no más. Muy pronto, si Dios quiere. Gracias.